Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo quiero anunciar que voy a hacer cada cierto tiempo, habitualmente, vídeos cortitos sobre el terminal recordando comandos a modo de tips. Y antes, si me deja turpial, antes de empezar con el primero, solo quiero hacer un comentario. De vez en cuando recibo alguna crítica por un vídeo en cuestión, y la verdad que lo mejor es ignorarlas, y más cuando creo que carecen de fundamento, porque las críticas constructivas están muy bien y las agradezco, pero las críticas destructivas, pues mejor ignorarlas. Pero es que hay veces que le tocan a uno la moral. Llevo, este es mi segundo canal de YouTube sobre Linux, llevo 600 vídeos en uno y este va camino de 300. Solo digo una cosa, a esos que saben tanto y critican tanto, que hagan vídeos y demuestren con su esfuerzo todo lo que saben. Mientras tanto, pues tendrán que soportar mi falta de conocimientos y mi negación a la hora de hacerlos, que se ve que a algunos les parece mucha. Bueno, y ahora vamos al tema que nos toca. Hoy el primer tips que vamos a ver sobre el terminal es el siguiente. Es una herramienta que se instala desde los repositorios oficiales, con sudo apt-get install tti record. No me la he instalado porque ya la tengo instalada, pero es que ahora mismo sudo apt-get install tti rec. Perdón, es tti rec. Ya la tengo en su versión más reciente. Pues es tti rec, que es una herramienta muy útil y de lo más curiosa. Vais a ver. Luego escribimos tty rec sesión, por ejemplo. Le damos a enter y ahora podemos escribir lo que queramos en el terminal. Echo, lo típico. Hola a todos. Enter, que muestre hola a todos. Ahora vamos a hacer un sudo apt-get update. Vamos a hacer un update y un upgrade. Todo esto se está grabando en el terminal con tti rec. Al principio he puesto record, me he equivocado. Pido disculpas a los omnisapientes del Linux. Ahora vamos a hacer un sudo apt-get upgrade. ¿Desea continuar? Sí. Pues todo esto tti rec lo está grabando en el archivo sesión que le hemos dicho. Y luego vais a ver cómo lo reproduce fielmente. Es como un screencaster del terminal. Para terminar la grabación le damos a exit. Y ahora si listamos nuestro directorio, vemos que tenemos ahí el archivo sesión. Y para reproducir lo que hemos grabado, le damos a tti play sesión. Y ahora vais a ver, como yo sin hacer nada, va a hacer lo mismo que he hecho yo. Echo. Hola a todos. Ahora automáticamente hace el sudo apt-get update. Podéis, ya podéis imaginar todas las aplicaciones que tiene este grabador de actividad en el terminal. Ha hecho el update perfectamente, automáticamente. Y ahora hará el upgrade. Sudo apt-get upgrade. Acepta incluso la opción y todo. Y con esto podemos grabar cualquier procedimiento que queramos ejecutar repetidamente en el terminal. A modo de script. Es un grabador de la acción. Y escribe hasta el exit y termina la sesión. TTI rec. Pues nada más. Este es el pequeño tip del día de hoy sobre el terminal. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.